Tuvimos una noticia para la agrupación, sería unido por Malvinas, tuvimos una noticia de entrega de medallas y diplomas por el gobierno provincial que faltaban, así que ahora está la totalidad de entrega de la parte de San Justo, así que muy contento por eso. Fue el día de ayer a las 4 de la tarde en casa de gobierno, lo entregó el ministro de gobierno Farías, así que bueno, a toda la provincia de Santa Fe fueron entregadas más de 200 medallas y diplomas que faltaban. ¿Qué significa esto para ustedes? No, un paso muy importante, un paso muy importante porque estábamos esperando muy ansiosos esa medalla y diploma que faltaba, un faltante que había y bueno, se nos dio ayer, se nos dio y es un paso muy importante para el año que viene seguir por más. Esto es el reconocimiento, imagino, a tantos años de lucha, a tantos años de trabajo detrás de tu objetivo que es justamente el reconocimiento. Sí, tal cual, tal cual porque estaba la ley vigente, la 13.421, así que por eso estamos reclamando medallas y diplomas, así que bueno, a buen puerto fuimos, nos dieron ayer las medallas y diplomas, como te dije.